Ser emprendedor es un tema loco en el sentido que vos tenés que, el juego es generar una idea y de esa idea tenés que llevarla a una realidad, es decir, como que vos estás ahora generando un video que no existe y va existiendo a partir del momento en que vos me haces preguntas o yo genero respuestas pero no está pautado, no está guionado, va ahí saliendo algo que Dios dirá lo que salga de acá. Hay que tener esa locura, en el buen sentido de la palabra, en el sentido de la locura de largarse a emprender, de largarse a generar, de largarse a concretar una idea que está en la cabeza de alguien y que luego vos tenés que conseguir gente que adhiera a esa idea que por ahora no existe porque solo es muy difícil llevarla a la práctica y entonces entre todos irla concretando y moldeando porque seguramente no termina siendo exactamente la idea que tenías en la cabeza sino que se va moldeando y modificando. Entonces eso requiere un ejercicio importantísimo de planificación. Es decir, ser emprendedor no significa alargarse al mundo a decir que buena mi idea sino que además debe ser productiva, es decir, debe ser útil porque si no, no genera fondos, ergo no genera vida útil. Cómo nace este tema de ser medio loco para ser emprendedor y significa de qué forma vos planificás y vas moldeando esa idea original. Una cosa muy sencilla pero muy compleja, ¿no? Porque el otro día me reía en un programa de emprendedores, ¿no? Un programa de televisión donde aparece una chica con unos bolsos que fabricaba para bicicletas y entonces estaba enamorada de sus bolsos, ¿no? Lindísimos los bolsos y qué sé lo cual. Y ocurre entonces el problema. Y bueno, ¿cuál es la perspectiva de ventas de tuyo? Bueno, no sé. A ver, decime, ¿qué cantidad de bicicletas vos creés que hay en el mercado? La verdad es que no tengo la menor idea. Bueno, esto es uno de los temas centrales, ¿no? Vos podés tener una excelente idea pero no es práctica. Es decir, no genera algo que después permita ir creciendo, no está en acorde con una realidad que significa que vos vas a poder vender, generar beneficios y generar un circuito virtuoso de crecimiento, ¿no? Entonces alguien se enamora de una idea personal que le parece genial pero ¿cómo generás que seas sustentable? Y ahí empieza a aparecer la palabra empresa. Yo no soy muy enamorado del emprendimiento. Para mí el emprendimiento es una primera parte de la cosa, ¿no? Emprender es comenzar y debes transformarte en empresario. Y ahí empieza a aparecer un segundo tema muy importante que, por ejemplo, un médico, un biólogo, un ingeniero, surgen las ideas a partir de la profesión. Y no se dan cuenta que cuando generás un emprendimiento te estás condenando, entre comillas, a transformar tu profesión en otra. Es decir, pasar de ser, de repente, ingeniero que baja una idea para generar... Ahí vos podés ser emprendedor a través de ser ingeniero. Pero después tenés que transformarte en empresario para llevar a la práctica esa idea y generar perdurabilidad. Entonces dejás de ser ingeniero para ser empresario. Este es un dilema muy embromado que se da permanentemente. Pero la esencia es que vos generaste una empresa. Entonces hay como un paso. Primero, el emprendimiento que genera una idea, la baja a tierra y la pone a funcionar. Pero tiene que hermanarse con la empresarialidad, que es lo que te lleva después a la perdurabilidad de ese emprendimiento.